Hola chicos, soy un nuevo video de Juguendo con mamá Ya, ¿no? Sí Vale A ver A ver A ver, vamos a enseñar la caja, trásela A ver, a ver A ver A ver A ver A ver A ver Toma Siéntate ¿La saco? Claro Vale A ver 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.